Que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video de vlogs, en esta ocasión nos encontramos para probar la Venom con su combo definitivo y también para mostrarles como es que yo la utilizaba en mi tiempo que fui mine la verdad ya les debía este video tanto de la Venom como de la String porque fueron mines que yo utilice por mucho tiempo y se como pues aprovecharlas mejor verdad, así que pues vamos a darle inicio a este video en esta ocasión no tengo a ningún tipo de compañero para que me ayude, es que es difícil gente, osea es muy complicado usarle bajando vida y que recupere, es muy tardado, así que me pareció mucha mejor idea utilizar a los NPCs de aquí y pues mira aquí tenemos bastantes paredes para que no se estén buggeando y se vayan al infinito verdad así que pues bueno vamos a iniciar, vamos a comenzar con lo principal gente, espero que todos los que estén viendo este video que obviamente van a ser Venoms, la mayoría tengan su fruta bien masterizada eh, yo la tengo a 600 y si de verdad eres un mine de Venom tienes que tener la cheta, por lo menos esa es mi regla cuando algo me gusta lo tengo que maxear, espero que también sean ustedes de esos, así que pues bueno vamos a ver gente, tenemos el Poison Duggers, esta habilidad es una muy buena que la verdad yo he visto que la critican mucho como si estuviera nerfeada o no sé cada update que pasa siempre dicen lo mismo ¿no? de que esta cosa estaba nerfeada y que ya no es como antes pero para mi es lo mismo que antes, de verdad que yo no le he visto ninguna diferencia es más diría que la Venom es la única fruta que no han nerfeado en Blox Fruits y que la verdad no lo necesita o sea está muy bien como se encuentra, así que pues detallitos de esta habilidad pues ninguno la verdad solamente aprovechen el charco que deja de veneno, el hitbox que tiene con las chetas muy importante mira aquí lo pueden ver y también otra cosa que ahí si ya se me ocurre que les puedo decir es de que tiene un pequeño stun esta habilidad que podrían aprovechar muy pero que muy bien un ejemplo de lo que les digo será lo siguiente, por ejemplo digamos que aquí le metemos la Z y luego le metemos la X como pueden ver funciona bastante bien para darles una idea de como funciona esta habilidad de la Venom es muy similar a la Z de la String si alguna vez la han tocado su despertar como hace los latigazos pues se darán cuenta que tiene ese tipo de stun también esta fruta así que creo que si han utilizado String en algún momento esto no se les va a dificultar tanto de aprovecharlo y pues bueno déjenme papeo a este listo ahora tenemos el Noxu Shock, una habilidad rotísima, de verdad que esta es muy potente de todas las que tenemos en esta fruta creo que la X es la que más carrea y que la verdad no tengo cosas para comentarles por lo menos de consejo bueno eso es lo que yo creo verdad porque todos ya saben como funciona no tiene aimbot de manera frontal o sea todo lo que cubre este mouse el ataque puede pegar con su aimbot un ejemplo será el siguiente o sea pego esto y ven que se dirige hacia abajo o sea tiene un aimbot frontal sin más puede pegar abajo arriba o al frente y pues también podríamos decir que tiene una buena distancia o sea si nos ponemos de esta forma y le pegamos desde aquí pueden ver que llega el ataque sin ningún tipo de problema es una habilidad muy buena, sus charcos son enormes, esto podría funcionar muy bien para combos literal yo lo he utilizado mucho y me funciona muy bien, ven por ejemplo ahí está, ahí como por ejemplo se metió y me lo papié con la Z o sea puedes darle muchos usos al veneno que deja pero pues nada más detalles creo que no les puedo decir, creo que todos lo saben ya ah si me faltó una cosa, quita Ken Haki bueno también lo saben ya la mayoría pero por si alguno no sabía, quita Ken Haki y pues bueno llegamos a las habilidades ya de manera resumida que quiero de verdad dejar claro los puntos comenzando por el Toxic Fog y obviamente por la transformación después a ver, en el humo gente yo sé que les encanta la mayoría de los Venom utilizarlo pero chicos si quieren mejorar con esta fruta deben dejar de utilizar las cosas que les dan ventaja por ejemplo yo con mis Twin Hooks lo único que me da ventaja es la X de la Soul Guitar o sea esto este tipo de cosas gente, como por ejemplo la Soul Guitar de soporte con su X también el humo de la Venom, por ejemplo cosas de esos de ese calibre tienen que aprender a no utilizarlas tan seguido porque se van a mal acostumbrar está bien utilizarlo de vez en cuando pero tienen que entender que tienen que utilizar en veces cosas normales aunque pierdas, yo he perdido muchas veces de manera normal y no voy a estar diciendo ay no es que tuve que haber utilizado esto, no o sea de verdad piensa que si pierdes de esa manera estás perdiendo porque quieres aprender a utilizar tu Mine sin depender de una pasiva daoe porque eso está rotísimo y pasa con muchas frutas también eh, o sea no es la única con la Venom por ejemplo tengo la Fenix que también tiene su X de regeneración y que eso está muy roto pero no lo estoy utilizando por ejemplo yo tan seguido bueno cuando era Mine, o sea yo lo utilizaba cuando era un Mine muy rata por ejemplo Leopard Fishman y hasta en veces me lo pensaba ustedes lo pueden ver en mis directos es pensárselo gente, decidir, quiero mejorar, me enfrento a este combo rata de la manera normal con mi fruta o también puedes pensar este rata ya me cansó, utilizo todo pero bueno la verdad que si llegas a ese punto estás aceptando en ese momento de que simplemente no quieres aprender nada en SPF lo cual yo considero que está mal pero cada quien ok esto es algo que tienen que saber igual y bueno que les puedo comentar de la transformación chicos esta habilidad de verdad es muy común que la utilicen cuando están a rojo muy mal, malísimo nadie tiene que utilizar la transformación cuando está a rojo porque te expones y si tienes la habilidad por ejemplo del humo esta que está buenísima y que pues funciona así pero hay gente que se queda combiando todo el rato con esto y pa que o sea solamente te gastan la transformación que te podría ayudar después yo lo que les recomendaría de esto es de que si voy a utilizar la transformación solo es para poner el humo después quitártelo y quedarte en esa zona eso si funciona si estás a rojo pero si cuando estás a rojo tú te la queda la transformación puesta mal, no estás aprendiendo nada y tienes que dejar de hacerlo si es para ayudar a tu team ahí si te la creo pero para ti muy mal y pues bueno ahora si finalizamos con el Serpent Guard mi habilidad favorita me encanta esta habilidad de la Venom es buenísima y es una de las F de movilidad que más rendimiento tienen en PvP si lo comparamos con todas las que tenemos actualmente cosas importantes el hitbox de este ataque está hacia arriba bueno, es difícil explicarlo o sea, tú disparas hacia arriba y el hitbox se va hacia abajo eso es lo único no sé por qué pasa creo que esto también sucede con la rumble o sea, si han visto la rumble si tú te la equipas por ejemplo, por acá me la voy a poner yo el hitbox de la C siempre está para arriba miren, o sea, voy a intentar pegarle hacia acá a ver si lo agarra ahí está miren, ¿se dan cuenta cómo lo sube el AC de la rumble? pues bueno, es lo mismo con la Venom si tú lo utilizas hacia arriba vas a darte cuenta que siempre le pegas miren, ahí va, ¿eh? se dan cuenta ven cómo estaba yo acá arriba y le pego acá abajo el hitbox de la F está hacia abajo aprovechen esa ventaja para sus combos que de verdad está chetísimo miren, por ejemplo pueden hacer lo siguiente pumba, 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 pumba y pumba ¿ven? o sea, literalmente está muy bueno para marear a tu oponente y para combiar en el piso recomendadísimo y pues bueno ha llegado el momento final de este video donde les voy a mostrar el combo de la Venom mi combo personal y el que yo inventé ya les aviso que todos mis combos no son one shot no tengo ningún one shot y si me dicen ay rajo, pero tú a cada rato one shoteas a la gente es porque tengo la Human con Human es porque one shoteo pero si yo tuviera la Human mis ataques siempre dejarían a rojo el combo lo tienen en pantalla igual ahorita lo voy a hacer y tal para que lo puedan ver normal y pues sería de la siguiente forma tienen que pegar la F luego tienen que pegar X, Z, X, Z y luego la F así funcionaría gente ese es el combo pero hay algo importante que me gustaría decirles y es de que cuando hagan la F no la hagan como le hice ahorita ¿ok? yo lo hice porque estábamos en wall o sea en pared pero cuando ustedes vayan a hacer combo tienen que hacer lo siguiente hacemos esto lo voy a hacer esta vez con el Zoru ahí está perfecto y TP y F esas son todas las cosas que les voy a decir por el día de hoy gente espero que les haya servido esta guía de la Venom una disculpa si no les muestro un PvP con la Venom pero siento que no es necesario la idea solamente es mostrarle el combo a todos ustedes y también como utilizar la Venom y pues nada de corazón se los digo si les gusta este tipo de videos le agradeceré muchísimo que la apoyen bastante para que les traigan de la string y próximamente de otra mine que haya utilizado y pues nada sin más nos vemos hasta la próxima se me cuidan y adiós ¡Suscríbete al canal!